El robot humanoide SkyBot F-850, que partió este jueves del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional, funciona como un avatar remoto y puede utilizar herramientas convencionales, incluyendo armas además de conducir vehículos. El robot ruso, también conocido como Fedor, está programado para imitar los movimientos de un humano, pero no dispone de inteligencia artificial para llevar adelante acciones por su cuenta en esta misión. Construido por la empresa rusa Android Naya Técnica, en cooperación con la Fundación Rusa para Proyectos de Investigación Avanzados, Fedor podría en el futuro realizar caminatas espaciales para tareas de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. En el futuro, Fedor será el piloto de pruebas de la nueva nave tripulada rusa Federatsia, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2022 a bordo del cohete Soyuz 5. Harborview Visual Studio Visual Electric Visual Igreja Visual argil legal